El coro arquidiocesano junto al coro de la catedral entona a la casa del amor recordando al hermano Alfredo, su autor que tiene tu pueblo con votado por Jesús fuente de vida a tu casa del amor le da más luz no se toque tu peor y tu perdura a la casa del amor viene tu pueblo convocado por Jesús fuente de vida a la casa del amor llegamos todos los arroje tu perdón y su ternura volar de la hermandad y la esperanza la casa del amor 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 viene tu pueblo la casa del amor la casa del amor la casa del amor la casa del amor es su ternura es su ternura la casa del amor 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 la casa del amor